¡Sí, señor árbol! ¡Se le están cayendo las hojas! ¡Ja, ja! ¡Doki! Es que está comenzando la estación del otoño. Como puedes ver, en otoño comienza a estar más fresco y las hojas de los árboles empiezan a caer. ¡Ja, ja, ja! ¡Tarán! ¡Hey, mira! ¡Ahora solo se ven sus ramas! Es que cuando cambia la estación, también cambia el clima, Doki. En el invierno hace más frío y la mayoría de los árboles pierden sus hojas. ¡Guau! ¡El árbol está verde de nuevo! Gracias a la primavera. A nuestro árbol están saliendo nuevamente las hojas y también sus flores. ¡Qué bonito está! Y por último el verano. En esta estación el árbol mantiene sus hojas hasta el próximo otoño. Además, esta es la estación más calurosa de todas. ¡Ah! ¡Puedo sentirlo! Mejor ponte un traje de baño y recuerda, utiliza siempre protección solar. ¡Claro que sí! Nunca pensé que me vestiría con una crema. ¡Je, je, je!